Un saludo, en el nombre de el Señor. Mis hermanos, ya estamos, ya estamos llegando, ya estamos, ya lo podemos ver muy cerca ese día al cual nos hemos preparado durante todo este Adviento, el día de la Navidad. Y previo a esa Navidad ya Dios nos envió un regalo y este regalo tiene nombre, Joel García. Joel, gracias hermano por estar nuevamente porque tú ya eres alguien muy conocido, muy querido aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias Pepe. Le doy gracias a Dios por darme un día más de vida y gracias a ti por darme la bella oportunidad de estar con todos ustedes, mis queridos hermanos. Bueno, por si no lo saben, Joel y yo somos paisanos, somos mexicanos. Joel nació en un estado bellísimo, Oaxaca. Oaxaca. Yo soy de la capital, pero hoy nos unimos como hermanos en Cristo para continuar en este caminito. Ya casi llegamos a la Navidad. Aún estamos en tiempo de Adviento. No hemos llegado ya a Navidad. Y aunque el mundo, Joel, nos ha metido mucho en las compras, en las fiestas, en las preposadas, en las posadas, en un montón de eventos que quizá no tienen nada de religioso, la gente como que ha perdido la noción de que este ha sido un tiempo de preparación. Claro. Viene la celebración, pero todavía estamos en un tiempo de preparación. De preparación, de Adviento. De Adviento. Claro. Y por cierto, Joel, ya que eres mexicano, hace apenas unos días tuvimos una fiesta mariana porque todo el Adviento es un tiempo muy mariano. Sí, como no. ¿Quién fue el ejemplo más grande de la que esperó? María. Así que noviembre es un tiempo y diciembre, ahora, un tiempo muy mariano también. Ya, ya estamos pues encima de todas estas fiestas tan bellas. Pero una que recién pasó que ojalá no se nos vaya ni se nos pierda fue lo que sucedió el 12 de diciembre. ¿A quién celebramos el 12? Váigame Dios a nuestra madre Virgen de Guadalupe. Y conste que no lo dice nada más por ser mexicano porque se infló, se dieron cuenta que se infló cuando dijo Virgen de Guadalupe. Sí, seguro que sí. Ella no solamente es la patrona de México. No. Es la emperatriz de América. De América. O sea que todos los americanos deberíamos estar felices de eso que sucedió allá en el Tepeyac hace cuatrocientos setenta y pico años. Sí. Esa imagen bendita que aún se encuentra allá en el Tepeyac. En el Tepeyac, claro. Está ahí en la Basílica, precisamente. La Basílica. Y tú sabes, Joel, por si ustedes no lo saben, que este año me han dicho que ha roto récords de la gente que llegó desde muy temprano en noviembre ya empezaron las peregrinaciones. Sí, claro. El doce, esa serenata que se le da al doce de la noche, reunió casi millón y pico de personas. Es una cosa impresionante. Sí, así es. Así es. Y más y más que van a venir. ¿Por qué? Porque no debemos perder la fe. ¿Quién es la reina de la fe? Pues la Virgen María. La Virgen María que le dijo a nuestro Señor hagas en mí según tu palabra. Qué obediencia. Sí, pero una obediencia a Joel que en ese momento era muy difícil porque hacer ese acto de fe a un ángel que le dice tú vas a concebir sin nombre. Sin nombre. Esa ya era una fe el Espíritu Santo, ¿no? Que era algo que nunca se había visto ni jamás se va a volver a ver. No, no, no. Nada más hay una Virgen María. Pero Dios tuvo ese detallazo, Joel, de dejarnos el retrato de su madre en esa tilma que se encuentra allá en ese templo, en la basílica de nuestra señora Tepella. Sí, la basílica. ¿Qué tal si le cantamos algo a la Virgen María? Sí, sí. ¿Tú te acuerdas? ¿Y por qué no les contamos la historia a nuestros hermanos que quizá no la conocen? Eso que dice que desde el cerro. ¿Qué pasó desde el cerro? Y desde el cerro una hermosa mañana. ¿Quieres que cantemos eso? Pero, bueno, sí, cómo no. Pero aquí tengo otra. ¿Cuál? Tú escógelas. ¿Cuál la cantamos? Digo, aquí tengo esta que dice... A ver. La cantamos los dos pues si tú tienes una voz muy preciosa. Ya te oí. Pastores a Belén Vamos con alegría Que ha nacido ya El Hijo de María Allí, allí, allí nos espera Jesús Allí, allí, allí nos espera Jesús Llevemos pues turrones y miel Para ofrecer al niño Emmanuel Vamos, vamos, vamos a ver Vamos a ver al recién nacido Vamos, vamos, vamos a ver Vamos a ver al recién nacido Joven, todavía estamos también No solamente en México Sino en muchos países Que se celebran las novenas Previas a Navidad Así, como no Las parrandas Las posadas Posadas en México Sí Novenas de muchos tipos Novenas del Divino Niño Etcétera Hay muchas, muchas Digamos, preparaciones Que se hacen Ya una novena Antes de que lleguemos Al 24 Último día Y previo ya al 25 Claro, claro ¿Tú te acuerdas de las posadas? ¿Cómo de que sí? Claro que sí ¿Qué eran las posadas? A ver, cuéntame Bueno, en las posadas Se juntan toda la familia Antes era muy familiar la cosa Claro, salíamos un poquito Pero qué lindo Yo me acuerdo de mi abuela De mi madre, en paz descanse De mi padre, en paz descanse Que todos ellos salían con fruta Con confites ¿Te acuerdas de los confites? Claro que sí En México Confites es un dulcecito Varios dulcecitos sabrosos Y ahí estábamos con una alegría Pero maravillosa ¿Cómo no? No es como hoy en día Pepe, da tristeza Que al oír nomás Vamos a las posadas, carnal No, hombre, pues eso ya es borrachera No, no Y eso no, no, no Las posadas principiaron el 16 Que son nueve días previos al 24 Sí, sí Y tenían un sentido realmente muy religioso Había realmente una catequesis Claro Porque la posada era precisamente Recordar ese peregrinaje que hizo José y María buscando posada en Belén Y se hacía la representación en las casas Se juntaban las familias Cada día se distribuía una casa diferente Se iba a la casa del tío A la casa del abuelo A la casa del compadre Se repartían Todas las familias Se repartían esos nueve días Y se hacía la posada en cada una de las casas Cada noche al ponerse el sol A las seis, siete de la noche Sí Y la idea era Ya que se reunían las familias Dividir dos grupos A un niño y a una niña de la familia Al niño se le vestía de San José Y a la niña de la Virgen María Y ellos eran los peregrinos Y después otro grupo era el posadero El posadero Entonces el grupo que iban a pedir posada salían Y el grupo que era el posadero quedaban en la casa Y después había previo a todo lo que era el rezo del rosario Que venía después Había una especie de parodia entre José y María pidiendo posada Y el posadero, como nos dice Lucas, no queriendo recibirlos Nadie les quería abrir la puerta ¿Tú te acuerdas de la primera estrofa de las posadas? Ahora la vas a cantar tú En el nombre del cielo Oh, os pido posada Pues no puede andar Mi esposa amada Esta es la primera estrofa de ellos Claro Entonces el posadero que era muy malo Les contestaba desde adentro de la casa O todo el grupo de adentro Les decía que aquí no es mesón No, aquí no es Aquí no es mesón Sigan pa' delante Pues me voy a amarte Aquí no es mesón Ay, por ahí va Era tan hermoso esto Sí Y así continuaban los versos hasta que finalmente El posadero decía Ah, eres tú José, tu esposa es María Entre peregrinos Entre santos peregrinos Peregrinos Reciban esta Y entonces ya se abría la puerta Y entraba todo el grupo este María, José y por supuesto toda la familia que habían estado ahí Y entonces ya que se abría la puerta Entraba y era la famosa Y entonces empezaba otra cosa, Pepe Sí Ándale, cuate No te dilates Con la canasta de los cacahuates No quiero oro Ni quiero plata Lo que quiero es romper la piñata Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Y este corito se usaba ya cuando Sobre todo los niños Iban a romper las piñatas Porque no había una, ¿eh? Había dos, tres o cuatro piñatas Dos, tres piñatas, claro Y las llenaban de caramelos De todo De caña De fruta De caña, me acuerdo De regalitos, de juguetitos Sí, claro Y a los niños se les ponía Una venda en el ojo Y se les daba Y se les daba el palo Un palo de escoba Sí Para que entonces empezaran A darle Y la piñata se subía Y se bajaba Para hacerle un poquito de emoción ¿Te acuerdas? Claro, qué lindo Y ahí era cuando venía este canto Dale, dale, dale Y mientras estaba el otro lado Claro, claro Oye, Joel Y siempre había algún descalabrado ¿Te acuerdas? Sí, cómo no Yo a mí una vez Me rompieron el coco ¿Te rompieron la piñata? Sí Me confundieron con piñata, mano Porque quería yo agarrar los dulces Y tú, ah, porque ya ves que se rompe tantito Y se salen tantitos Sí, sí, sí Al principio Y como está vendado el muchacho No sabe a dónde va el garrotazo Y entonces yo que me aviento A agarrar lo que había sacado Y palo Que me dan un palo Bueno, pues mi amor Pues así es Y esa era la alegría De aquel entonces Ajá El nacimiento de Jesús Nosotros tenemos un nacimiento aquí, Joel Sí, ya lo vi No puede haber un hogar cristiano Hermoso, claro Donde no tengamos un nacimiento Claro No, nosotros no adoramos imágenes Porque yo sé que los hermanos evangélicos Dicen, ay, ahí están estos con sus imágenes No, no, no Esto es un recuerdo Claro Es como una fotografía Que nos recuerda Lo que ocurrió allá en Belén Y que no tienen una fotografía Todo el mundo En el mundo entero No conservan una fotografía en la sala Ay, mire, ese era mi tatarabuelito Y el tatarabuelito Muy sabroso ahí en la foto A ver, cuál es la cara La cara del tatarabuelito Sí, sí, sí Y muy sabroso el tatarabuelito Y si todavía vive Me acuerdas de mis tiempos Y yo rompí la espiñata Muy bien, qué bonito Y eso es el estar en paz y tranquilo con la familia Pero una vez que se había roto la piñata y eso Había otro evento también muy importante Sí Que era el rezar el rosario en familia Sí Se rezaba el rosario en familia Sí Y después ya, entonces ya los niños se iban a la cama Las familias llevaban a los niños Y ya entonces los adultos se quedaban en una tertulia ya más familiar Ya más familiar Aparecía un taquito de quesito Una empanadita de esto Un buen cafecito, compañero Tú quieres que yo ya no siga hablando, ¿verdad? No, cómo no Por eso me estás haciendo agua a la boca Seguro que ya es Ah Qué tristeza, Joel Que por lo menos en nuestro país se ha perdido mucho esto Es lo que te digo, lo que te dije hace rato Le han quitado, le han quitado casi todo el aspecto religioso, catequético Quedan muy pocas realmente Sí Y hoy día las posadas, ¿sabe qué son? Pachangas Es lo que te decía yo hace rato Fiestas Ya no aparece ni José, ni María, ni el burrito, ni el posadero Nada, nada, nada Si no ahora es el ron, el tequila El tequila, todo No Qué lástima Ojalá nuestra gente que nos vea en México, Joel Que Retomen estas tradiciones Que desistan de la ¿Qué aprendiste tú de las posadas en cuanto a tu fe? A ver En cuanto a mi fe, Pepe ¿Qué te dijo a ti las posadas? ¿Qué te, qué recuerdas de? Recuerdo que un sacerdote me decía Cuando estaba yo chamaco El padre Memo El padre español que estaba en la iglesia de la soledad Me decía Tienes que querer mucho a Jesucristo Tienes que amarlo Le decía yo Pues y eso me dijo mi mamá también Que mi mamá desde que me tenía en su vientre Visitaba al Santísimo Y me ofrecía al Santísimo Y eso es lo que yo recuerdo El amor El buen ejemplo que nos daban nuestros padres Para poder Seguir adelante con esta vida tan bella Con este mundo tan precioso Estas nubes, el mar Tan precioso que Dios nos Pero fíjate lo que empezaste compartiendo José Lo que tu mamá te decía Tienes que querer mucho a este niño Jesús Claro Como usando estas imágenes Nos hablaban de esa realidad De Dios que se encarnó En ese niñito Allá en un pesebre pobre Por nosotros Y fíjate una cosa Que me llevaban a ver al Santísimo Tenía seis años, cinco Y entonces yo entre mi tontera De ignorancia Le decía yo Mami ¿Dónde está Jesús que no lo veo? Yo nada más veo una ruedita blanca Y muchos rayitos dorados Entonces mi madre me decía Ah no lo ves porque lo tienes en tu corazoncito Pórtate bien hijo No vayas a hacer ruido Y cuando salgamos y nos despedimos De nuestros amigos y todo Acuérdate de besarle la mano al sacerdote Y todo el mundo le besaba la mano al sacerdote Qué lindo que todos estos puntos de catequesis Porque es una catequesis familiar La que se nos daban en todos estos días tan hermosos Preparación Porque el Adviento Volvemos al punto Es una preparación Para recordar lo que el 25 vamos El 25 no es solamente comerse un pavo O tener una cena No, eso es secundario El 25 vamos a recordar Que Cristo vino Aquí lo tenemos en el pesebre Que Cristo viene Cada día está con nosotros Y que Cristo Joel un día volverá Un día volverá al final de los tiempos Así que no Todavía estamos a día 21 No perdamos este espíritu Del tiempo de ambiente Tiempo de preparación Y todas estas catequesis Estas tradiciones tan nuestras Retomémoslas y las hacemos Claro, claro ¿Qué otro? Mira yo te digo una cosa tan bella Pero tan bella Que hay una canción mexicana Muy mexicana Pero que no es muy conocida Y me han pedido que yo la cante Precisamente hablando del nacimiento de Jesús De las posadas y esto Que ya después el día 24 Pues nace, ¿verdad? Bueno, nace el 25 El 24 de la noche Ya celebramos la víspera Claro Entonces Esta canción me la han pedido mucho Los hermanos de esta comunidad tan bella De la iglesia del Sagrado Corazón de Homestead Aquí en el sur de Miami Sí, de Miami De Miami Y es una canción muy preciosa Porque Bueno, dedíquselas ahí Lo están viendo Con todo cariño Con todo cariño Mis hermanos Esta bella canción Del cielo Cae una estrella La noche santa La noche santa Y estaban en un establo José y María Y el niño Dios Y los tres reyes magos La miraron brillar Y sus lindos regalos Llegaron a ofrendar Del cielo Cae una estrella La noche santa De Navidad Y en mi alma Dejo la huella Profunda y noble De la verdad La noche se vistió de gala Y hay una fiesta En el cielo azul Por todas las cosas buenas Que nos trajo entonces El Rey Jesús Gracias Jesús Y gracias Padre Padre eterno Muchas gracias Gracias por haber mandado Lo que tú más quieres A tu Hijo Jesucristo Para la salvación De nuestras almas Y esta noche Se prenden todas las luces Del mundo Para recibir Al niño Dios Gloria a ti Y los tres Reyes magos La miraron La miraron Brillar Y sus lindos Regalos Llegaron A ofrendar Del cielo Cayó una estrella La noche santa De Navidad Y en mi alma Dejo la huella Profunda y noble De la verdad El cielo El cielo se vistió De gala Y hay una fiesta En el cielo azul Por todas las cosas buenas Que nos trajo entonces El Rey Jesús El Rey Jesús Del cielo Cayó una estrella La noche santa De Navidad Que riqueza hay en estos cantos Estos cantos que nos recuerdan Lo que ocurrió Y no solamente nos quedemos Con la parte histórica Sino recordar que eso que sucedió Tiene una trascendencia Para lo que sucederá El día que el Señor vuelva Que la historia continúa Y que nos preparamos No solamente para recordar Esto que nos has llevado Tan hermosamente Sino estar viviendo esto Para estar listos Cuando Él vuelva Cuando Él venga Joel Antes de que vayamos A unos breves mensajes Tú me habías dicho Antes de que entráramos En cámara Que tú me ibas a hacer Alguna pregunta De la Virgen de Guadalupe Pero nos pescó por ahí La entrada del programa Y ya no me lo hiciste Así que no te quiero dejar Con la duda Mira fíjate Que te quería yo preguntar Y también para muchos hermanos Que me han preguntado Yo Yo no soy Un Un inteligentazo Un sapiente Pero Algo sé Entonces Quería yo Que tú Les explicaras A todos los que nos ven ¿Qué significa El Lazo El listón negro Que tiene Nuestra madre Querida de Guadalupe En su cinturita? Bueno Joel Podríamos tomar un programa Para hablar de todo Lo que es Este es un códice Sí Todo lo que es Lo que quedó impreso Porque la ciencia No ha podido Todavía decirnos No está pintado No está No está Tallado No se puede explicar Lo que hay en ese lienzo Simplemente está Esta imagen maravillosa Del retrato De la Virgen María Y todo lo que hay ahí Es realmente Un mensaje de Dios Para nuestros pueblos De América Que en aquel tiempo Ellos no hablaban En el español Ni tenían como los españoles Un idioma que se escribía Un idioma que ya se podía escribir Sino todo lo hacían A base de símbolos De los serolíficos La imagen es en sí Todo un códice Que les hablaba En pocas palabras Que Dios Se encarnaba Para traernos La salvación Para traernos ya Liberarnos Del maligno Traernos la vida eterna Pero toda la imagen Que sería Te repito Muy largo explicarlo Tiene símbolos importantes Este que tú mencionas Es muy interesante El cinto que tiene Si usted tiene Por ahí una imagen De la Virgen de Guadalupe Una imagen del original Porque hay otras pinturas Que no están Con los detalles del original Pero si usted va A un original Notará que tiene La Virgen aquí Un cinto que Parece negro Pero si uno lo ve De cerca Y es el color Que ya las personas Que han estudiado La imagen Es un color púrpura Un color morado Oscuro Este cinto Lo usaban En la cultura maya En la cultura De nuestra médica Las doncellas Que estaban embarazadas O sea que ya El simple hecho Para nuestro pueblo Cuando veían Esta figura Y veían este lienzo Sabían que era Una mujer Que estaba embarazada Porque además Está en la parte Superior del vientre De la imagen Bendita de Nuestra Señora De Guadalupe Que interesante Yo no conozco Yo no conozco En el arte religioso Por lo menos Antiguo Ninguna otra imagen Que nos presente A esa doncella Embarazada En el arte religioso Casi siempre Se nos presenta Ya a María Ya con el niño Jesús Ya una vez Que el hijo de Dios Nació Hay algunas Ahora esculturas Más modernas Que si ya nos presentan A la Virgen del Encuentro Que se le llama Que es muy linda Pero de las pinturas Digámos Aunque Guadalupe No es una pintura No Nos presenta A una mujer embarazada A una reina embarazada Porque hay muchos Otros símbolos En la imagen Que nos hablan De que esta mujer No era una doncella Cualquiera Si no era una reina El manto Que tiene Las estrellas Que están en su manto El armiño Que tiene sus puños En fin Toda ella hablaba De una nobleza Ella era una reina Pero una reina embarazada Ahora Una reina ¿A quién va a dar a luz? A un rey A un rey Está dándole culto A alguien Que es más importante Que ella María no está Como en otras imágenes Recibiendo a ella Digamos A la atención Sino que ella Está casi como En las bodas de Caná Diciendo A él Está apuntando a él Hay un detalle Muy importante Joel Que es increíble De la imagen Si uno ve la imagen Este era Era un hallate Una túnica Que usaban Nuestros indios Para guarnecerse Y para usarlos Como instrumentos De carga Cuando llevaban Transporte a los mercados Y llevaban Era como su costal Un hallate Este está Eran tres lienzos La imagen quedó En dos lienzos Dos lienzos Que están unidos Por un hilo Muy burdo Al medio Este hilo Podía haber desfigurado Cualquier imagen Porque está Al centro de la imagen Si usted ve la imagen El rostro De Nuestra Señora De Guadalupe Está un poquito Torcido Hacia la derecha De la imagen Y pasa justo La costura A un costadito Dios Que fue quien Pintó esa imagen Como dijo Cabrera El famoso pintor Que fue el primero Que la analizó Dios usó Los defectos De la yate Para muchos rasgos Que hoy día Vemos en la imagen Y uno es Que esta costura En absoluto Perturba Ni toca siquiera El rostro De Nuestra Señora Que está Como si ella dijera Me hago un ladito Para que no me vaya A tocar En el episodio Joel Fueron Cinco las apariciones Que tenemos narradas En el Ican Mocúa Que es la narración En agua Del evento guadalupano Yo siempre digo No fueron cinco Fueron seis apariciones Y luego incluso lo digo Con gente que sabe Mucho de Guadalupe Me dicen Pepe te equivocaste Chicos son cinco Le digo No son seis No que son cinco Que son seis ¿Sabes cuál es La sexta aparición De Nuestra Señora De Guadalupe? La que cada día Vemos en el Tepeyac Porque esa es un milagro Lo que vemos En el Tepeyac Esa imagen Debió Esa tilma Debió Después de treinta Cuarenta años Haberse desintegrado Tiene cuatrocientos Setenta y pico años Y está fresca Como terza Esa tela No se ha contaminado Está fresca Y vivió el mal tiempo Perdón El mal tiempo Humo de velas Los españoles Y los indígenas La tocaron muchísimo Y sin embargo Está en perfecto estado O sea que ese es Yo lo digo Es un milagro Porque la ciencia No se lo puede explicar No Así que ahí tenemos Cada día que uno va A Guadalupe Lo que ve ahí Ve una aparición Que Dios nos sigue permitiendo Para que veamos ahí A su madre Joel Tenemos que ir A unos breves mensajes ¿Cómo no? Vamos a continuar En este tiempo de adviento Así que no se marche No nos deje Ni a Joel Ni a mí solitos Porque nos vamos a quedar aquí Esperándolo Volvemos enseguida ¡Gracias! ¡Gracias! Como todos estos símbolos Que deberíamos tener Que deberíamos tener nuestros hogares Nos ayudan a aprovechar este tiempo Este árbol con sus luces Que nos recuerdan que la luz de Jesús Ha venido al mundo Esta corona de Adviento Esta corona de Adviento Que nos ha recordado las semanas En que hemos ya caminado Ya estamos por la cuarta semana Por llegar al gran día En que vamos a celebrar Que Cristo vino, viene y volverá Como todos estos símbolos No son meros adornos No Son representaciones para nosotros Yo quiero volver un momentito Al evento guadalupano Porque obviamente Centramos siempre nuestra atención En la imagen, ¿no? Y en quien esa imagen nos lleva Que es a María Sí Imperatriz de América Pero hay un personaje importantísimo Juan Diego Juan Diego, claro Porque la Virgen no llegó solamente Con el Quedó impresa en ese hallaz Sino utilizó a este indígena Que la gente lo presenta Como un indígena pobre Y no es cierto Ahora han descubierto Que era de clase media Sí Tenía una propiedad Tenía su tío Pero en fin Pero Juan Diego fue importantísimo Porque a él fue el mensajero Que la Virgen quiso Para llevar el mensaje Al Obispo Sumárraga Y fue en ese hallaz De Juan Diego Que quedó impresa Esta imagen Juan Diego fue además El primer evangelizador Laico de América, Joel Sí Porque una vez que la imagen Queda impresa en el hallaz Y que el Obispo Sumárraga Reconoce realmente Que Dios estaba enviando Un mensaje Por la imagen De su bendita madre Y esas rosas que caen Pero sobre todo La imagen que queda impresa Juan Diego nunca más Volvió a casa De su tío Juan Bernardino El Obispo le pidió Que se quedara Ya a custodiar la imagen Y Juan Diego Que entendió Todo el mensaje guadalupano Se dedicó 17 años 17 años Mañana, tarde y noche A explicar Todo ese códice Y al final Llevarlos a Cristo Porque si usted ve La imagen de la Virgen De Guadalupe Tiene aquí en el cuello Un pequeño camafeo Que es una cruz Sí Y Juan Diego después De explicar todos Los símbolos de la imagen Le preguntaban ¿Y eso? Esa cruz Y Juan Diego Daba ahí el mensaje Que nosotros llamamos Hoy el querigma Les decía Esa cruz Es donde Dios El único Dios Dio el único sacrificio Necesario para nuestra salvación Ya no necesitamos Matar más doncellas Ya no necesitamos Abrir cuerpos Para sacar corazones El único sacrificio Dios lo dio en esa cruz Y se llama Cristo Jesús Dicen las narraciones Joel Que casi 8 millones De indígenas Se convirtieron En los 7 primeros años La más grande evangelización Con perdón de Pablo Pablo hizo gran obra Pero la más grande evangelización Que ha habido En la historia de la iglesia Se produjo en nuestra América A través de esa bendita imagen De Juan Diego Así que a Juan Diego Le tenemos que No lo adoramos Pero sí le tenemos que recordar Como algo muy muy importante Como un ejemplo para nosotros Tú tienes algo Que nos puede ayudar A entender Y a poderle Pues eso Amar a este individuo Que nos hizo este gran Este gran mensaje Claro, claro Es un ejemplo de amor Vamos de la mano De Juan Diego Peregrinos caminando Al Tepeyac Veneremos a la madre De los cielos Y a su hijo divino Hoy venimos a adorar Somos todos hijos Todos hijos muy amados Y Juan Diego Nuestro ejemplo en el amor Por su fe Por su fe Su obediencia Y su legado Nos encomendamos A la madre del Señor Unidos por la fe Unidos por el amor Unidos por el espíritu Que Cristo nos dejó Unidos por la fe Que Juan Diego Nos enseñó En cada mano Un hermano Unidos en un corazón También por el camino Va la madre del Señor Juan Diego Juan Diego su mensajero va Y a Jesucristo Nos conducirá Vamos de la mano De Juan Diego Peregrinos caminando Peregrinos caminando Caminando al Tepeyac Veneremos a la madre De los cielos Y a su hijo divino Hoy venimos a adorar Somos todos hijos Todos hijos muy amados Y Juan Diego Nuestro ejemplo en el amor Por su fe Su obediencia Y su legado Nos encomendamos A la madre del Señor Unidos por la fe Unidos por el amor Unidos por el espíritu Que Cristo nos dejó Unidos por la fe Que Juan Diego Nos enseñó En cada mano Un hermano Unidos en un corazón En el sagrado Corazón De Jesús Que modelo tenemos en Juan Diego ¿Verdad? Tú has dicho Unidos en el amor ¿Y sabes dónde manifestó Juan Diego ese amor? No solamente a la niñita Como él le llamaba Sino en llevar este mensaje A sus hermanas A sus hermanos Claro Dice claramente La palabra de Dios Si amamos a Dios Y no amamos a nuestros hermanos Somos unos mentirosos Si solamente Y hay gente que dice No yo sí amo a Dios Pero a mis hermanos A mí que no me los pro Si no amas al prójimo No me digas a mí Que amas a Dios Claro Y Juan Diego Dedicó 17 años Todo el resto de su vida A llevar ese mensaje Que traía la Virgen de Guadalupe Del hijo que venía A traernos El único sacrificio Entregarnos el único sacrificio Para encontrar A ese hijo de Dios Que nos trae la salvación Que nos trae todo Dios Así que es el gran modelo Juan Diego Por eso A mí mucha gente No me pregunta Oye pero ¿Por qué Juan Pablo II Se le ocurrió Beatificar y canonizar A Juan Diego? Si no más Porque le quedó En sutil mala imagen No señor Eso no hace a nadie Santo Fue por su obediencia Claro A María A María Y después por ser El mensajero del amor Y él No le importaba Que el obispo De aquel tiempo Fray Juan de Sumarraga Si Fray Juan de Sumarraga Pues no lo quería recibir No 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 Él no le importó Siguió 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 Y eso que nos enseña Que tengamos fe Es la fe Que tenemos que tener Para que las cosas de Jesús Se abran plenamente En nuestro corazón La primera ocasión Que Juan Diego viene Cuando la Virgen le dice Ve y llévale este mensaje Al obispo Que se construye aquí Una casita El obispo Ni lo quiso recibir Dijo ¿Qué? Un indio Va a mí Y decirme Que la Virgen Le habló Y me trae un mensaje No Este es un loco Pensó que a lo mejor Estaba borracho Lo rechazó Y ese es un gran punto Que tú acabas de apuntar Joel Nosotros vamos a encontrar Rechazo En llevar el mensaje De Cristo Lo vamos a encontrar Sí Nos van muchas veces A cerrar la puerta En las narices Oh, sí ¿A ti alguna vez Te ha tocado? Me ha tocado ¿Te han dicho Vete con la música? Sí, a otro lado A mí me ha tocado Pero yo amo a mis hermanos A mí hay veces Que pues no hay Esa hermandad Pero no importa Queriendo me Jesús Estoy a salvo de todo Ajá Sí Jesús Ya nos corrieron Lo meto conmigo No te creas Que yo solito Me voy al baile No, 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 no Jesús ya nos corrieron Más Acompáñame Por favor Ya Y ese es un buen punto Joel Porque cuando nos rechazan A nosotros No es tanto a nosotros Sino es a Jesús Que está rechazando Claro Como ocurrió en Belén Sí En Belén ¿Qué pasó? No había posada Para José y María Y dónde es que Jesús Vino a nacer En un pesebre En un lugar humilde Claro Claro Qué importante Qué importante esta fiesta De Guadalupe Y como ya lo hemos dicho Desde el principio Joel Esto nos viene Dentro de este tiempo hermoso Nos comunica Tiempo de Adviento Claro Ahora Joel Yo quiero aquí Dar otro mensaje Qué triste Que hay mucha gente Que ha desperdiciado El Adviento Que en lugar de ser Un tiempo fuerte De preparación Para recordar Que Cristo vino Para recordar Que Cristo quiere venir Hoy Cada día a nosotros Y de que un día Vendrá Ya no como Salvador Sino como juez Se los ha llevado El mercantilismo El consumismo Y hay gente Que quizá Hoy día 21 Ni siquiera Está con el espíritu Preparándose Para ese gran día Del 25 Están preocupados En cuánto van a ganar No Ya gastaron Mi brother Ya le metieron A la tarjeta de crédito Están hasta el tope Ya tienen Ya están con los nervios De punta De qué van a hacer El mundo Nos absorbe El mundo Con su ruido Joel Nos está robando Ese tiempo tan hermoso Un tiempo Un tiempo fuerte Un tiempo de preparación Y te vuelvo a repetir Pepe Mira Ese tiempo tan hermoso En el cual Nosotros debemos De aprovechar La misericordia La caridad De Dios Para con nosotros Mira nada más Que vuelvo a repetirte Sale uno Aunque el otro día Venía manejando En la carretera Y había un aguacero Que no podía ni ver Pero qué linda Es el agua Que Dios manda Para qué te vas a mortificar Porque cae el aguacero Uy qué calor está haciendo Qué rico Gracias Señor Gracias por todo Por lo que me das Y por lo que no me das Gracias Señor Esa es la misericordia Tú lo has dicho muy bien En esos detalles pequeñitos De la vida Que a veces Ni gracias Le damos A Dios No No ¿Cómo se le dice Alguien que no da gracias? Pues yo no Yo ya no insulto Pero pues para mí El que no da gracias Primero mal agradecido Segundo que pues Hay una que tiene La punta de la lengua Que no quiere decir Pero dice desgraciado 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 quiere decir Que no tiene gracia Que no ha dado gracias A veces lo usamos Como un insulto Pero no Un desgraciado Es alguien que no No da gracias No da gracias Claro Un mal agradecido Mal agradecido Claro Y en esta misericordia De Dios Qué bueno Joel Que tú lo apuntaste Detalles pequeños Claro Claro Tú le diste gracias a Dios Hoy porque te levantaste Y tuviste un día más de vida Claro Y todos los días Platico con Jesús Y le doy las gracias Y le digo Perdóname que este viejo feo Te molesta cada ratito Pero soy tu hijo Y yo juego con él Él se ha de reír de mí Te lo prometo Así que se ha de Él no se ríe Se ha de reír Pero en buena vida Como un padre Que se goza con Con su hija A eso me refiero A decir Ay Ay este hijo Pero ni modo Tenemos que orar Dar un paso Y orando No fanaticizar No No, no, no No, eso no sirve No Pero Que salga de tu corazón Eso es lo más precioso Que puede haber Y ya que dices Dar gracias Ahí esa famosa frase De que El que ora cantando Ahora dos veces Tú tienes una oración De gracias Que tienes acá mismo Que es en sí Un canto Aunque es una ¿Cómo dice el canto Que veo que tienes allá enfrente? El que tienes allá Esta es la de Juan Diego Y tienes otro por acá Ese es un himno Pero El que tú quieras Un canto que nos lleve En una actitud De dar gracias Bueno Señor Por darme esta felicidad Que yo siento muy dentro de mí Porque tú estás en mi corazón Gracias Señor Porque mi alma está llena de luz Porque en ella muy dentro estás tú Como un rayo de sol Gracias Señor Por haberme otorgado el perdón Por sentirte tan dentro de mí Porque quiero ser digno de ti Gracias Señor Porque mi alma está llena de luz Porque en ella muy dentro estás tú Como un rayo de sol Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por este día de vida Que me estás regalando Bendice a mis hermanos 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 Gracias, bendito seas, Jesús, Jesús, Jesús. Gracias, Señor. 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 Sí, sí, sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. 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 Claro, a ti te tocaba. Y aquí que tenemos un gran número de peruanos, de colombianos, ya no nos da tiempo de cantar. Y Ave María. Joel, el tiempo se nos ha ido. Te doy las gracias, mi hermano, porque tú nos has traído esta alegría, esta frescura que Dios te ha conservado por tantos años y que en estos días tan hermosos de preparación, pues nos has venido a compartir, Joel. Sí, gracias a ti, a Dios primero, y a ti, Pepe, que me das la oportunidad, pues, ¿qué te puedo desear lo mejor a ti y a tu honorable esposa, que es una persona maravillosa? Mis respetos para ella, que Dios la bendiga siempre. Así es que, Pepe, te deseo una feliz Navidad. Y se la deseamos a todo, a las personas que nos siguen por radio, que están con nosotros aquí en las ondas de la televisión. Por todos lados. Oye, ¿qué tal si cerramos cantando aquella de Feliciano, Feliz Navidad? ¿Te la sabes? ¿Te la sabes? Feliz Navidad. Dale. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. ¡Otra más! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Próspero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad, próspero año y felicidad! ¡Amén! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Feliz Navidad! Mis hermanos, gloria a Dios. ¡Feliz Navidad!